Ok, vamos a comenzar con la nueva actualización Entonces, pues bueno, si se escucha medio extraño, pues ya saben que no estoy en mi casa Y estoy grabando con el teléfono Y es bastante extraño, ¿no? Porque yo nunca acostumbro a grabar con un teléfono Y tengo el micrófono de los audífonos, pues Entonces, pues bueno, vamos a comenzar rápido porque tampoco es que tenga muy buen internet aquí Vamos a ver lo que viene siendo la primera parte de la actualización Luego les voy a ir subiendo un video individual de cada personaje, aunque el video me dure 10 minutos o 5 minutos, no importa Los voy a subir Y pues bueno, vamos a comenzar con la actualización Tenemos 4 nuevos uniformes Tenemos el uniforme de Deadpool, el uniforme de Domino, el uniforme de Apocalypse El uniforme de Cable y 3 nuevos personajes Según yo, ¿cómo se llama? Cabeza Nuclear Adolescente Negasonica Es un personaje premium Hombre Gorila es un personaje al estilo Emma Frost Se consigue con ese paquete y las biometrias se consiguen igual que las de Emma Frost Y es plastic, no lo encontré Pero supongo que ha de salir al estilo Rachel Summer como en Danger Room Entonces, pues bueno, esos son los 3 nuevos personajes Tenemos también lo que ya se les había filtrado Que son 3 nuevos obeliscos Que si se fijan tengo los 1000 cristales de 50.000 cristales para conseguir los 3 nuevos ETPs Imagínate cuántos cristales utilicé porque no me salía uno Tenemos el primero que es el... ¿cómo se llama? No dicen ni el nombre, ¿no? Bueno, no sé, no sé cómo se llama este obelisco Ok, perdón por el corte Es que ni siquiera puedo cortar yo eso Tenemos el CTP de Codicia Tenemos también el... Este, el CTP del Juicio Y este CTP que no me salía es el CTP de Percepción Son los 3 nuevos obeliscos que están dentro del juego Y pues bueno, por algo este fue el más complicado El que más me tardó en salir Si se fijan de los otros tengo más copias Pero de este sí se tardó poquito Tenemos el CTP de Codicia que nos da inmunidad Romper guardia, ignorar esquiva 10% recuperación de vida Potencia el daño contra la clase velocidad Y contra la clase combate de detonación O sea, este CTP potencia el daño contra cualquier tipo de clase La verdad, el máximo no sé cuál podría ser Igual es este del 100% 150% Posiblemente es este el máximo del 150% La verdad es que no sé Pero bueno, esto viene siendo la... El CTP de Codicia Ok, sí está grabando Es que también no sé cómo grabar con el celular Tenemos por aquí el CTP de Percepción Que nos da PG Max Todas las defensas Probabilidad de activación al atacar Con la probabilidad del 10% Se aplica a todos los aliados Aumenta el 10% de daño Contra la clase supervillano También había leído que te da Aumento de clase contra los superhéroes Pero no sé si es combinándolo Vamos a combinarlo A ver qué es lo que le cambia Ya que estamos por aquí Vamos a combinarlo Daño a la clase Miren, si se fijan De supervillanos cambia a superhéroes Eso es lo que le cambia al obelisco De hecho, creo que posiblemente lo echa a perder No sé Tampoco sé cuál viene siendo el máximo Pero bueno, este de Percepción Te da contra villanos y superhéroes Dependiendo de la combinación Y ese parece ser que es como para Duelo dimensional o PvP, ¿no? Y luego tenemos este que me pareció De los más interesantes Que es este... ¡Utad madre! ¿Cómo se llama este? El CTP del Juicio Nos da todos los ataques Daño inflingido por cadena Tenemos probabilidad de activación Al atacar con un 10% O sea, aplica a los enemigos Reducción de resistencias Y aumenta El tipo de... Todo tipo de daño O sea, que te incrementa El daño elemental El daño de frío Ese tipo de daño Creo que es el que te incrementa Entonces este CTP Creo que es el más Más fuerte De todos los que entraron Y... Tampoco sé cuál sea el máximo Igual es el 150 Del tipo de daño Y aparte tiene el daño por cadena Que también es un... Un muy 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 buen efecto Y creo que este es el... El mejor CTP de los tres Que entraron A mi parecer Al menos para jefes Y para posiblemente Batalla de Alianza Y este creo que es más Para PvP Y el... Este otro El de Codicia Pues también parece ser Como para PvP La verdad Pues sí Porque te da ignorar Esquivo y recuperación Puede ser también para PvP Dos nuevos obeliscos Para PvP Igual déjenme en los comentarios Que les parecen a ustedes Y también déjenme en los comentarios Con cuál de los nuevos personajes O de los nuevos uniformes Quieren que pruebe los tres CTPs Porque pues Para hacer un video dedicado Para los tres CTPs A ver Qué diferencias hay Y pues bueno Eso vendría siendo Creo que todo lo que añadieron Según yo Ok, mira Cambiaron esta imagen Esta imagen No la teníamos No sé que la habrán cambiado De aquí La verdad Si les soy muy sincero Creo que nomás cambiaron La imagen Estamos aquí por desafíos También había escuchado Que en los desafíos Se había cambiado algo Ok Ya por fin metieron Apocalypse A ver Ok Ya está el Apocalypse Definitivo también Y está el Cable Definitivo Perfecto Ya están los dos nuevos Definitivos Ahora sí Todos tienen definitivos En el juego Y tenemos también A ver Ok Aquí no sale Nada de ningún paquete Y creo que sería Todo lo nuevo Que entró A la actualización Ya saben que después Van a salir los parches Y ya vamos a poder ver Con más claridad Qué es lo que Cambió Concisamente Y aquí dejo este video Si les gustó Dejen un like Yo voy a grabar Todos los demás videos Para podérselos subir Que no sean videos Muy largos Para que se suban Con una velocidad Un poco más rápida Entonces recuerden Dejar su like Suscríbanse Si son nuevos Y síguenme Por mis redes sociales Que en teoría Deberían estar En la descripción Digo en teoría Porque no sé Ni siquiera Cómo voy a subir Estos videos Así que Sale Nos vemos Adiosillo Cara de pillos